Sobre las afectaciones a nivel nacional en el servicio de electricidad por la influencia indirecta del huracán ETA, el Instituto Costarricense de Electricidad reporta que se registran 110 servicios pendientes de recuperar en el Distrito Changuina del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Esos servicios se vieron afectados por un derrumbe causado por las fuertes lluvias, así como por el desplome de un poste. El Instituto trabaja para restablecer el abastecimiento eléctrico en la zona a la mayor brevedad posible. Además, monitorea permanentemente el estado de sus instalaciones en todo el país con el objetivo de garantizar el suministro de energía.